Oye, vamos con Paco Stanley y el documental. Este documental que ya se lanzaron cinco capítulos a través de la plataforma de VIX Premium y que en la televisión abierta solamente se transmitió el primer capítulo, pues hay mucho más que decir respecto a los otros episodios que la mayoría no han visto. Nosotros nos dimos a la tarea de verlo y bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay esta cuestión que ya se volvió viral en donde Paco Stanley está al aire. Esto es muy interesante porque esto, pues evidentemente lo tienen a través de los archivos de Televisa, ¿no? Este, donde lee un comentario del Mayo Zambada, ¿no? De ese narcotraficante tan buscado, en donde él lee una llamada y no lee el mensaje final donde dice no lo lee al aire, ¿no? Entonces, el Mayo Zambada le mandó un mensaje diciéndole que le mandó un regalo, ¿no? Entonces, le está diciendo ahí y entonces ahora lo publican el video dentro del documental confirmando que Paco Stanley tenía nexos y sí tenía amistades dentro del narcotráfico, ¿no? Evidentemente, no a cualquier persona le van a mandar un regalo porque además se veía muy contento por el regalo. Ya cuando al final lee y dice, ay, yo me balconé porque aquí dice que no lo lea. Bueno, en algunos otros, este, en partes del documental también se confirma, ¿no? El mismo Mario Besares dice, bueno, hacía reuniones en las que yo no podía estar y él mismo me decía, vete porque no puedes estar. Ajá. Y Benito también dice que le tocó conocer a este personaje que mencionó ahí y que él dijo, no, 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 yo, yo, yo no más venía pasando, adiós. Como que no se quiso involucrar. Sí, se habla de, de estos nexos que tenía. Benito Castro también confirma a través de entrevistas donde, pues, dice que él cree que Paco no vendía droga que él se la daba. Benito se la daba porque Benito era un consumidor y entonces Benito le daba la droga así de, ay, traes ahí, ah, sí, ahí ten. Bien, eso también lo confirmó Benito Castro. Luis de Alba también a través del documental confirma que, pues, en varias ocasiones fue como, entre comillas, víctima de violencia Paco y lo paraban a media calle y, ¿no? Y era entre asalto pero amenaza, pero, o sea, había una, una cosa turbia. Hasta Dame ahí dice, ¿no? Que cuando, cuando Paco Stanley andaba bien servido, pues se convertía en el diablo. No le importaba si era su esposa, si era su familia, si era quien fuera. Y te acuerdas que recientemente el ex, el RP y que fue ejecutivo de Televisa, Víctor Hugo Sánchez, cuenta que una vez estaba con un famoso cantante en un lugar, pues pasando la bomba, todos este amanecidos, eran las siete de la mañana. Ondeados, se dice en el argot. ¿Cómo se dice? Droga, droga, droga dictal. Ándale. Ondeados. Ah, bueno, estaban ondeados y estaban, y en esto, en, en plena siete de la mañana llega Mario junto con Paco y les piden droga, les piden, les piden lo que estaban consumiendo y, este, y que llegaron todos, este, vomitados, todos maltrechos. Ajá. Y que era impactante verlo así y que él mismo se sorprendía que a las doce del día estaba al aire en la televisión. Exactamente. O sea, estaba impresionado de cómo le hacía, ¿no? O sea, que muchas veces lo que nosotros vimos en Pácatelas, que creo que pasaba a las tres de la tarde, ellos venían amanecidos, ¿no? En el documental, la esposa de Mario Besares dice que a ella no le gustaba que trabajara con él. Y que una semana, que una semana antes de que ocurría el asesinato de Paco, ella le pide el divorcio y él le dice, vamos a darnos una nueva oportunidad y voy a cambiar, ¿no? Y sí que cambió, pero a fuerza, digámoslo así, ¿no? El documental está interesante, sí, pero no hay tanta novedad, eso también hay que aclararlo. No hay demasiadas novedades, mucho de lo que se dice dentro del documental lo sabemos. Mucho, sí, no hay novedad, pero fíjate que a mí sí me cambió la percepción que tenía de, por ejemplo, de Brenda Besares y de Mario Besares. Yo siempre los veía como... Sospechosos. No estoy tan convencido. Pero aquí muestran hasta pruebas y entonces la persona que los inculpó, un cocinero que estaba en la cárcel. Sí. Da sus razones, da sus motivos y entonces dices, ok, como que a mí, por lo menos a mí sí me cambió. Yo dije, bueno, pues sí fueron inocentes. Sí, porque siempre existió esa duda razonable. Como a él no le toca nada, ni un rasguño está en el baño, la gente daba por un hecho de que lo había puesto, ¿no? De que había dicho dónde estaban para que fueran a matarlo y él mientras se quedaba en el baño, ¿no? Que también, o sea, y como lo dice un criminalista, ¿no? Un criminólogo. Le dice, en la cuestión de criminalista no existe esta cuestión de usted no pudo haber ido al baño en ese momento porque tú cómo sabes, ¿no? Sí, cómo. O sea, tú no sabes los hábitos. Tuviste ahí, ¿no? Y las necesidades en ese momento. Entonces dice, en la cuestión de los criminólogos no podemos dar un juicio de valor en ese sentido con algo tan básico como es ir al baño, ¿no? Él podía haber estado, sí, efectivamente muy enfermo del estómago y no poder salir inmediatamente y por eso, porque aparte Paco salió e inmediatamente lo mataron. Es decir, si los tenían muy ubicados. Ahora, Brenda Besares, el día de hoy, publica, ahora sí que por fin, después de muchos años, un largo mensaje sobre el tema de que uno de sus hijos era de Paco, porque tiene un hijo rubio, ¿te acuerdas? Sí, se parece mucho, de hecho. De hecho, Paco bromeaba, mira, ¿a quién se parece más a ti o a mí? Y le preguntaba al público. Claro. Y el público obviamente decía, pues a Paco, pues estaba güerito. Sí, porque además Paco siempre estaba jugando con las mujeres de sus patiños, ¿no? Y entonces Brenda Besares dice esto, a quien corresponde. En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que yo como muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia. En ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz. Ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables. Y a pesar de que hemos salido adelante con la cabeza en alto, como siempre, y con la verdad, no obstante eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo. ¡Basta ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer, defenderé lo injusto. Como mujer, es tan desagradable tener que dar explicaciones públicas de una injuria y lo hago solo con el único objetivo que respeten la vida de mi hijo y la de mi familia. Adjunto la copia notariada de la paternidad, con la finalidad de que a partir de hoy están todos enterados que quien calumnie será demandado. A ti, hijo mío, quiero decirte que eres más valiente y fuerte que estoy muy orgullosa de ti, que no tienes la culpa de nada. Lamento por todo lo que te han hecho pasar la gente sin criterio y solo juzgar sin saber. Y efectivamente, publica el documento donde ahí dice que Mario Bésares es, por supuesto, el padre de este hijo. O sea, ahí está por completamente desmintiendo la información que por años hoy es víctima de memes, ¿no? Y de comentarios sobre que no, pues sí, que no era el padre de este hijo. Confirmado por un laboratorio. Exactamente. Ya lo presentaron, entonces, bueno, pues lo único que podemos decir es evidentemente lo que Brenda publica, ¿no? Y darle voz a algo que es muy importante para ella, que es defender su integridad y toda la historia de su hijo. Bueno, dentro del documental también sale veintitantos, veinticuatro años después, el Cholo, ¿no? Y habla de esta cuestión, pues, que es muy conocida en México, que de repente agarran a personas completamente inocentes en la calle y los culpan de cosas horribles, ¿no? Él efectivamente era un consumidor de droga, pero nunca conoció a ninguno de los implicados, a nadie, nadie le ordenó matar a nadie, nunca mató a nadie y simplemente se parecía al retrato hablado. Entonces, él un día estaba fuera de su casa, en la banqueta, lo recoge la policía, lo lleva sin dar explicaciones y lo culpan del asesinato como si fuera el único pelón en el mundo, lo culpan de haber matado a Paco Staley, ¿no? Y entonces él habla de cuando entró a la cárcel, cómo fue que de repente llegaba, porque además, imagínate para ellos, para los involucrados, entrar a la cárcel en medio de este escándalo tan grande y de un hombre tan querido como Paco. Entonces ellos se enfrentaban a las amenazas constantes, ¿no? A esta amenaza constante de voy a hacerle justicia a Paco y te voy a matar a ti, ¿no? Exacto. Un capítulo del documental que destaca en particular, nos pregunta Laurita Arias y nos manda un super chat. Pues... A mí me gusta el cuatro. A mí me gusta, o sea, yo no recuerdo uno en particular, lo recuerdo conclusiones así diferentes de cada uno, porque ya lo vi todo, son cinco. Y mi conclusión es esa, que me cambia la percepción de estos dos personajes, sobre todo de ella, sobre todo de Paola Durante. A ver, Paola Durante, también no hemos hablado de ella, ella también va narrando, ahora sí que pues sí, como de manera inocente también, ¿no? Porque se habla de una güera, de una güera que estuvo en el reclusorio así, era genérico, es una güera, punto. Y entonces resulta que la güera más cercana a la producción de Paco, pues era... La más güera. La más güera era ella, porque ella era una edecán en el programa de televisión azteca, y la empiezan a seguir de la noche a la mañana, la policía, un día hasta le pregunta, ¿y usted a dónde va a ir ahorita? No, pues voy a ir a tal audición y que no sé qué, ah, y ahí van siguiéndola, y luego la detienen, este, la culpan, la amenazan, y la meten a la cárcel. Así de sencillo, ¿no? A la cárcel va a dar. Entonces, este, y ahora, Paola, pues muchos años después, ya no como una jovencita, sino como una mujer que ha pasado por tantas situaciones, explica todo, detalle a detalle, es muy conmovedor escucharla, es muy interesante todo lo que dice, y bueno, pues también está dentro del documental. Habrá que ver, Jesús, porque ahorita, igual, a la opinión pública le parece que Mario es una víctima, pero vamos a ver la versión de Amazon. La versión de Amazon puede ser que no sea tan amigable con Mario, y que vuelvan a sembrar la duda en la audiencia, porque además, todo lo dramatizado siempre tendrá mayor impacto que cualquier documental. Pues aquí también había cosas dramatizadas, que, ¿qué es el caso de Angeliquita Vale? Ah, sí, lo de Angeliquita Vale y varios ahí famosos. Sí, Pedro Fernández, ¿no? Pedro Fernández, nomás por la canción esa de... Porque Mario estaba en la película, pero... ¿Pero Angeliquita? Ay, sí, Angeli Camela. Ah, muy raro eso, ¿no? Sí, me dieron cosas un poco extrañas. Me dieron unas partes de Angeliquita, como le decían cuando estaba de chiquilla, ¿no? El que sí no tuvo ningún interés en aparecer, el único personaje importante en esta historia que no aparece, es el periodista Jorge Gil. Jorge Gil se negó a participar dentro del documental, él no aparece, no da testimonio, y recordemos que era una de las personas más cercanas, y además escribió un libro sobre el caso. Y además le tocaron... Y le tocaron balazos, y escribe un libro, y culpa un poco a Mario, este, a Mario Besares, esta periodista también y conductora Liliana Amorós, pues con sus let... con todas sus letras dice que Paco era acosador, ¿no? Sí, y también, ¿a quién más menciona? A Luis de Llano. A Luis de Llano. Y a Marco Flavio. Lo que me llamó la atención... Y a su socio, Marco Flavio Cruz. Porque eso, nada más sabíamos la versión de Saisha, pero aquí hay otra persona que lo está involucrando. Sí, porque el programa de Paco Atlas era producido por Luis de Llano y Marco Flavio Cruz. Entonces, en ese programa, según dice Liliana Amorós, que trabajó ahí, había tres acosadores, los dos productores y Paco Stanley. O sea, es... a mí me parece una versión bastante imparcial, porque se dice lo bueno, lo malo, porque, a ver, Liliana Amorós está hablando de una producción de Televisa. En una producción de Televisa, ¿sí? Está revelando acoso en una producción de esa compañía, en un documental de esa compañía. Y eso me parece muy interesante que no lo censuraran y que se permitiera que se hablaran esas cosas, ¿no? Ahora hay que decirlo también, este... Yo siento que el documental te da toda una visión política y de todo para que tú mismo llegues a tomar tus propias conclusiones, ¿no? Porque, pues, evidentemente Paco tenía nexos con todo mundo, ¿eh? Así que hubo quien... o sea, había muchas posibilidades de quién fuera el asesino, ¿no? Híjole, el documental está, sí, muy interesante. Sí tiene muchos, muchos puntos que creo que llamarán la atención. Pero vamos a ver, insisto, cuál será la versión de Amazon respecto al matrimonio de Mario Bésares. Exacto, desde Honduras, Miss Faldi Yudos, Francesca nos manda un super chat, muchas gracias, Francesca, saludos. También Gloria Rhodes nos manda cinco... ¡Hola! Chicos, hay personas que no pueden dar like porque no tienen canal de YouTube y no hacen uno porque tal vez no tienen tampoco email. Yo tengo tres y en todos doy like. ¿No todo el mundo puede dar like? Eh, no. Si estás en el... O sea, si entras como invitado... ¿No puedes dar? No. Fíjate. Tienes que tener una cuenta. ¿En serio? Sí. Sí, sí, tienes que tener una cuenta. He vivido engañado toda mi vida. Sí, más que un canal de YouTube es que tengas una cuenta y que entres por email, con un email. El ganso nos manda veinticinco pesotes. Se dice que la serie está basada en el libro de Jorge Gil, ¿será? Oh, y bueno, eso también sería... A lo mejor por eso no quiso aparecer en esta porque ya tiene compromiso con la otra. Pues no lo duden, eh, no lo duden. Y ahí, en ese libro, ahí no está bien planteado Mario, eh, no está... Bien. No, ni Brenda. No lo dejan bien plantado. Gabi HB nos manda superchat, sesenta y cinco pesotes de pepillo. Lo malo es que no sepas, sino que no hagas por investigar y saber más de lo que estás informando y comentando. Besitos, Gabi Heredia. Saludos, Gabi. Besos. Pues sí. Muchas gracias. Pues sí que se informe el buen pepillo, ¿no? Pues sí, porque aparte lo que para ti puede ser desconocido, para millones puede ser muy conocido, ¿no? Oye, pues... Todos... Pati Chaputti es una frase muy cierta. Todos somos tremendamente ignorantes de algo. Obvio. Tremendamente ignorantes de muchas cosas, de muchos temas. Quien no se sienta tremendamente ignorante de gran cantidad de lo que ocurre, pues estamos en un error. Importante de todos. Pues sí, o sea, estaríamos cayendo en un error, ¿no? Yo creo que Jorge Gil esconde algo, dice por aquí Lucía. Pues Jorge, de alguna manera, dejó casi el mundo del espectáculo, ¿no? O sea, ya hizo muy pocas cosas después de esto. Mario sí continuó. Mario continuó en Multimedios como, ¿qué? Como veinte años casi, ¿no? Este... Otra vez. Fíjate que yo a Mario lo entrevisté ya mucho después de esto. Este... Y claro que le toqué el tema a Paco. Y se nota cuando le tocas el tema a Paco que es como si le estrujaras el alma, ¿eh? Pero lo contesta. Sí, sí, contesta. ¿Sabes? También a quién entrevisté yo. Y es alguien que nunca ha aparecido mucho en los medios. Y por ahí tengo en mis archivos a la hermana de Paco Stanley. La que vivía aquí. Lourdes Stanley. Lourdes Stanley vivía aquí en la ciudad. Yo le hice una larga entrevista preguntándole de todo, del narco, de todo. Es una entrevista muy interesante que debe estar ahí en algún archivo. Yo lo hice hace muchos años para un programa que tenía que se llamaba Revelaciones. Este... Y por ahí a lo mejor podría rescatarla porque creo, según mi memoria, tampoco hablaba bien de Mario. Búscala, busca, busca. La voy a buscar. Porque creo que nadie en los medios nacionales la entrevistó. Entonces, ella aparte no daba muchas entrevistas, ¿eh? Yo la convencí por medio de un amigo. De que intercediera para que me diera la entrevista. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues a mí... Y luego el último, al final, no sé si ya llegaste a ese capítulo, pero la conclusión de Ricardo Salinas Pliego es la más fumada de todas. ¿Qué dice? Pues es que durante todo el canal, llegó como en plan irreverente, ¿no? Ok. Como es él. O como nos quiere dar a entender. Al final dice, pues yo digo que a Paco Stanley lo quisieron asaltar, se resistió y por eso lo mataron. Pero lo dice en tono, obviamente, de broma, de así como que... En sarcasmo. Sí, ¿para qué nos hacemos bolas, hombre? Eso pasó, pero en plan así de... Ok. De chacoteo. Órale, pues, pero no iban... Oye, chacotearte un tema tan delicado. Sí, llegaron directo, ¿no? Bueno, bueno.